Hoy te vengo a traer una rutina para que potencias el trabajo de tu espalda utilizando la dorsalera combinada. El primer ejercicio, jalón al pecho. Te vas a colocar de frente, trabando las rodillas con el rodillo, llevo la barra al pecho y vuelvo y regreso. El segundo ejercicio, vamos a utilizar la polea baja para realizar remo a un solo brazo. Te vas a sentar y vas a colocar un estribo en la polea baja. Te vas a sentar derecho y con la espalda derecha vas a hacer tracción sobre el hombro y traigo bien cerca del abdomen. Vas a realizar 10 repeticiones de jalón hacia el pecho y luego vas a sentarte y vas a hacer a un solo brazo 15 de cada lado. Esto lo vas a hacer 4 rondas en formato super serie descansando de 1 a 10 minutos dependiendo haya sido tu nivel de esfuerzo.